Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a la mañana. Muchos amigos, ¿no? Para la primera vez, ¿no? ¿No es mi amor? Bueno, ¿no? 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 Bueno, pues, como ya ha hecho una cosa. Todos los días, Rafael, no hay nada más para participar de tu palo. Que mañana me voy a ir. Y, para eso, vamos a tomar. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!